¡Vamos! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós, avisa! ¡Adiós, avisa! ¡Adiós, avisa! ¡Adiós, avisa! ¡Vamos! ¡Adiós, avisa! ¡Vamos! 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 ¿De quién es este coche? De Puente, creo ¿Compe? Es la 141, ¿no? ¿Es vuestro? Sí ¿Sí? ¿Aportáis? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, 142 Sí, también en el Z, 142 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!